sinceramente la lindura mayor y yo hemos estado ocultando esto por mucho tiempo pero llegó el momento de que lo sepan la lindura mayor y yo tomamos la decisión porque queremos enfocarnos por separar y aunque parezca una broma, aunque parezca que estamos actuando aunque parezca clickbait, no es, si es real este anuncio vamos a hacer un regalo especial pero solamente para los fans más fieles que tenemos para eso necesitamos que vean nuestros outfits y queremos que vean los demás outfits que vamos a usar en este vídeo oficial porque el outfit que más les guste se lo vamos a enviar de regalo a uno de ustedes así como lo oye esta dinámica es solo para fans fieles, sabemos que sería un bonito detalle que ustedes tuvieran un outfit de nosotros y más, un outfit que salió en un vídeo musical tan importante para nosotros Hola Tim Hukies, estamos muy tristes de tenerlos aquí, no me esperamos que estén muy bien y si es primera vez que tú estás por acá, no te suscribas a este canal si quieres fumar suscríbete a este canal si quieres fumar parte de esta linda familia que tanto amamos familia Hukies el día de hoy, la verdad, si estoy triste, si se siente como un día triste, aunque haya música alegre en este momento, se siente triste, pero eso puede cambiar todo triste todo triste todo triste ahora si el mood nos acompaña, este es nuestro mood el día de hoy escuchen el trueno escuchen otro trueno otro escuchen otro trueno que buen trueno oigan hay un lobo oye, ese lobo hay un lobo ¿por qué será? desde luego ¿qué ves? no sé con nuestro vídeo ¿qué? no, nada se escucha nada lo estamos poniendo a trabajar al editor sí, ya sabes familia que va a pasar el día de hoy sinceramente la lindura mayor y yo hemos estado ocultando esto por mucho tiempo pero llegó el momento de que los séparos ya no vamos a hacer más canciones juntos ¡Familia! Ya no vamos a hacer más canciones juntos. Ya no vamos a hacer más canciones juntos. Y aunque parezca una broma, aunque parezca que estamos actuando. Aunque parezca clickbait. Correcto. No es clickbait. Este sí es real, este anuncio es real. La lindura Mayor y yo tomamos la decisión de dejar de hacer canciones juntos porque queremos enfocarnos más en nuestras carreras por separado. Eso quiere decir que ella va a hacer colaboraciones con otras personas y yo con otras personas. Este es nuestro último video musical. Ustedes están por acompañarnos a las grabaciones del último video musical que vamos a hacer juntos. ¿Por qué te ríe? Es verdad. Aunque se haya reído, es real. Lo único bueno de esto es esto. Esto es lo único bueno de esto. Lo demás es tristeza el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Triste. Decepcionada. Queremos que nos acompañen en el último detrás de cámaras de una canción de Hooky Love. Y también queremos que apoyen mucho esa canción porque nos gusta mucho. Es una canción muy importante para nosotros. Es la canción con la que vamos a abrir nuestra gira. Con esa va a comenzar el Bye Bye Tour. Como lo saben, el Bye Bye Tour va a ser nuestra última gira juntos. Todo lo último va a pasar este año. ¿Qué está pasando con este año? Espero que no nos separemos. Porque eso sería... Y ahora sí. Demasiado. Demasiado. Pero no, no son los planes. Bueno, eso creo. Para los que no lo saben todavía, la lindura mayor y yo estamos por comenzar nuestra última gira juntos. El próximo año ya vamos a hacer giras por separado. Esta es la última oportunidad para poder vernos juntos en un escenario cantando todas mis canciones y ella cantando todas sus canciones. Aquí en pantalla van a aparecer todas las ciudades y países que vamos a visitar. Familia, de verdad. Ya los queremos conocer. Ya queremos verlos. Ya queremos cantar juntos, disfrutar, bailar. No estamos a nada. A dos semanas de que comience esta aventura. ¡Cállate! ¡Qué rápido! Y de verdad queremos agradecerles a todos ustedes por el apoyo. Ya se acabaron los boletos de casi todas las ciudades. ¡Gracias, familia! Incluso estamos haciendo dos conciertos en una misma ciudad en las que se acabaron los boletos muy rápido. Quedan muy pocos boletos en muy pocas ciudades. Y si quieres checar si en la tuya aún quedan, ve a byebytour.com. Ahí vas a encontrar todas las ciudades y mucha información. Dale like a este video si te gustaría conocernos, cantar con nosotros y vivir una experiencia como esta que van a ver en los siguientes 10 segundos. No vuelvo a caer... Bueno, yo creo que en estos momentos tenemos que irnos Porque nos están esperando para comenzar a grabar este video musical Como siempre vamos tarde Ya nos unimos que haber ido desde hace como una hora Pero aquí estamos grabando este video El yo-yo ¿Cómo le llaman en tu ciudad? Comenta Ya casi comienza Ya casi mi amor, que emoción Ya casi vamos a disfrutar, vamos a cantar, vamos a gozar Bye bye tu Bye bye tu Bye bye tu Y bueno, ya, ahora sí Nos vamos Vámonos a grabar Bañen odio Chau! Vean nada más que belleza de mujer, vean nada más que belleza de hombre, la cara más hermosa que han visto. Familia, llegamos con el tiempo medido, corriendo, de hecho ya nos están esperando que tenemos que caminar, pero mientras caminamos queremos decirles algo que se nos acaba de ocurrir, como este va a ser el último video musical que vamos a hacer juntos, que vamos a hacer lindura mayor? Vamos a hacer un regalo especial, pero solamente para los fans más fieles que tenemos, solo por todo ese tiempo que nos han apoyado tanto, solo por ese amor incondicional que nos brindan, les vamos a regalar algo muy especial en este detrás de cámaras y para eso necesitamos que vean nuestros outfits, este va a ser el número 1 y queremos que vean los demás outfits que vamos a usar en este video oficial. Porque el outfit que más les guste se lo vamos a enviar de regalo a uno de ustedes. Así como lo oyen, uno de ustedes, no, uno no, dos. ¿Dos? ¿Uno y uno? Uno y uno. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta. Dos personitas de ustedes que están viendo este video van a poder tener un outfit completo de JD Pantoja y uno completo de Kim Loaiza. Kim Loaiza. Kim Loaiza y mi patrona. La que es ojo. En unos momentos más les vamos a explicar cómo pueden ganarse ese outfit, pero es muy fácil, muy rápido, muy sencillo, para ustedes con mucho cariño de nuestra parte. Así que no se despeguen de este detrás de cámaras porque ahorita... Sigan viendo, tienen que estar muy pendientes para saber cómo se pueden ganar uno de estos outfits. Pero por el momento vamos a grabar. Sigan viendo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hermanito. Amigo, ¿cómo estás? Cuánto tiempo. Qué gusto. Con mejores. Adelante, gracias. Todo bien, todo bien. Oigan, ustedes ni siquiera han escuchado la canción. Bueno, en este momento esa canción ya está disponible en mi canal de música. Claro, así que vayan a escucharla después de ver este video. Se llama Luna, Kim Loaiza, JD Pantoja. Vayan a buscarla, escúchenla completa y díganos qué tal quedó este video musical que nosotros no lo hemos visto. No sabemos, apenas vamos a empezar a grabarlo por ustedes ya lo vi. Espero que ya lo hayan visto. Espero. ¿Por qué si no? Si no, ahorita mismo vean. No queremos fans malos aquí, puros fans buenos y fieles. Malos no, buenos, buenos. Si eres un fan malo, vete, porque el regalo que vamos a dar en este detrás de cámara no es para ti. Solo es para los fans buenos. No se crean chicos, podemos correrlos. Ustedes están en su derecho de estar aquí. De ver lo que ustedes quieran, háganlo. Internet es libre. Así es. Las grabaciones están por comenzar, así que sigan bien. ¡Acción! Team Cookie, ahora vamos a ir a dar un recorrido por las calles de Miami y vamos a grabar un poquito. ¿Estás listo mi amor? Listísimo. Veamos que nos da este recorrido. Vengan con nosotros, súbanse al carro. Aquí casual, dando un recorrido con... Con una cámara, todo el mundo lo hace, claro. Con un camarón. No, no es un camarón. Un camarónzote. Pero no es un camarón. Bueno chicos, vamos a ver. Venga. Javier, ayúdame aquí por favor, ponte aquí. Y eso, Javier. Vemos el plano. Permisito, crossing. Vale, la C. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Un poco de retoque de make-up. Hace falta. No, no. 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 Como está sentado. Se le arruga más el... Es que se sentó con el otro. Y ya Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Y ya No 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 Dale, listos, grabando 3,2 Playback, eso es Flashes, flashes, flashes Que el de atrás se baje más Eso es, agachense ahí atrás Para el flash, flash, flash En el centro no hay nadie con flash Agachate más allá atrás Los flashes todo el tiempo Eso es Fotógrafos, seguimos con el flashing Acción Flashing, flashing, flashing Eso es Arriba los flashes Música Familia, pues ya hemos terminado con este lugar Ahora vamos a darnos un paseo en este carro por las calles Y yo voy a manejar En estado de ebriedad No, no lo hagan No, el señor acá es el que va a manejar Muy agradecido de que usted vaya a manejar Se ve que es alguien responsable Se le nota en su cara que es responsable Veanlo Es responsable sí o no Hasta cierto punto Hasta cierto punto, hasta qué punto Bueno, vamos a confiar en él ¿Y está lista? Estoy lista Hagámoslo, debemos este recorrido Vámonos a la calle No se despeguen Tienen que ver los demás outfits Y también tienen que estar pendientes Al regalo que les vamos a hacer Sigan viendo Familia, hemos llegado al recorrido por las calles de Miami Sanos y salvos El señor Un buen conductor Gracias Gracias Con fin hacia nuestro destino Gracias Oigan, chequen este carro Este carro es un Rolls Royce del año 62 Yeah Qué bonito carro Ya se va Adiós Adiós, pequeño Te recordaremos siempre Y este carro es famoso, eh En estos momentos vamos a cambiar de outfit Así que por última vez chequen este outfit Que es el número uno Outfit número uno Y vamos por el segundo Vamos Este es nuestro segundo ovni Vean nada más esta belleza Wow Y vean nada más este hombre Ya, por favor Ay no Ya sabía que lo iba a volver a hacer Qué miedo Si te veo en la calle así, sí, corro Qué miedo El probado de Mazatlán Ay no Oigan, por favor Es momento de votar ¿Cuál les ha gustado más hasta el momento? El uno O el dos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voten Recuerden que uno de estos outfits Puede ser de ustedes Puede ser tuyo Tu personita que estás viendo este video Puede ser Tuyo 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 Pero bueno familia, en estos momentos Vamos a seguir grabando Vámonos al set Acompáñennos En esta escena simulamos que estábamos saliendo de unos premios Y que somos súper famosos Y así por eso los paparazzis que habían ahí afuera Pero Sabemos que todavía no tenemos paparazzis No, tal vez es bueno Pero tenemos algo mejor que un paparazzis A ver ¿Qué es? Oh, sí La niña de la cajuela Ay, sentí esto Parece como un pescado Así cuando recién lo pesca así queda lo pescado Con la boca abierta Pero en realidad todos sabemos que es un pollito Lo que hace Empezaron de nuevo Y el editor Renunció Oigan pues Yo creo que es momento de comenzar Vamos al autocinema Vamos a grabar Oigan quiero que me digan ¿Qué opinan de este look que traigo? Así como de librito A mí me encanta Me siento como armando hoyos Si hay más allá ¿Qué opinan? ¿Te gusta? A mí me gusta la verdad Si a ti te gusta A mí no me gusta Órale Esta canción me gusta mucho porque tiene bachata La bachata es rica Rica como tú La bachata se baila así sabrosita pegadito Me recuerda a nosotros mismos cuando te puse a bailar bachata Pero no te puse a bailar bachata No te puse a bailar bachata Qué bonito Con la bachata Esperamos que a ustedes también les guste mucho. Es muy especial para nosotros. Es la última. La hicimos con mucho amor, con mucho esfuerzo. Quisimos darles algo diferente, bonito. Arriesgado, lo sabemos, porque no sé si les va a gustar. Sí, les va a gustar, les va a gustar. Opiniones aquí, por favor. Opiniones aquí. Vamos a leer. Bueno, yo creo que ya. Sí, ya es momento. Ya dijeron a posiciones, así que vamos a posiciones. A posiciones. Este es de perrito. No hagan caso a mis estupideces. ¿Listo? Estamos listos, señor. Oigan. Yo quiero mostrarles algo. Esta producción tiene tanta inversión, que trajimos a Justin Bieber de staff. ¡Justin Bieber en la casa! Un aplauso para él. Aquí es donde vamos a estar. Se ve muy romántica. Yo la voy a hacer más romántica. Y aquí arriba. Tiene que ser sobre la silla. No, 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 al contrario. Aquí. Puedo hacer como que me da sueño. Como en las películas de antes, que así le hacían. Esperen, esperen, esperen. Ahí viene el truco. Ahí viene el truco. Qué cool. Oye, bro. Te pareces a Faith. Nunca te han dicho eso. Y me lo hice de accidente, bro. De verdad. Tuve un accidente y terminó Faith. De verdad que este video musical tiene... Tiene presupuesto, bro. Faith. Papi. Estamos con Faith. Estamos con Yoti. Aquí está armando hoyos. Oigan, pues ya vamos a comenzar a grabar. Vamos, muchachos. Vamos, ahora sí. Nos dieron palomitas. Ella feliz con su palomita. Estoy como Kima y Juanito. Me encantan las palomitas. Oye. De verdad, no me resistes. La verdad es que te encanto yo. Chicos, gracias. Obvio. Salimos del centro. Qué caliente. Oigan, esta escena va a estar buena. En esta escena supuestamente estamos viendo una película. La película es esa. Es donde le estoy infiel. Qué película tan linda para ir a ver. Qué desagradable película. Pero bueno, el tema aquí es que este carro... No es de nosotros. No es nuestro. Lo agarramos de contrabando para ver la película. Nos tomamos prestado un rato. Y resulta que van a llegar los verdaderos dueños de aquí. Y nos van a decir, oye, qué pedo, qué está pasando aquí. Y nos vamos a pelear. Va a haber golpes, sangre, nada. Solamente nos vamos a fugar. Vamos a correr para que no llaman a la policía y no nos arresten. Entonces se va a poner buena. Buena atención. Cámara grabando. En tres, dos, acción cámara. Eso es, te ayudas. Corta cámara. Corta cámara. ¿Te ha gustado? A mí me encantó, brother. A mí también me encantó. Para mí que es por el show, uno se está mintiendo. Dejen dormir al prójimo. Dejen dormir al prójimo. Ay, yo te vengo. Bro, no te dormiste, bro. Esto no le da vergüenza a nada. Por favor, que alguien lo ayude. No está bien. Perdón, bro, perdón. Perdón, perdón, perdón. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. No lo conozco. Ni él a mí, yo creo. No lo conoce. Pero solamente llegué. Auxilio. Ya. Perdón, bro, perdón. No lo puedo evitar. Mi JD se está haciendo un retoque en su cabello porque no lo siente igual que hace rato. ¿Todo bien, amor? Está como un perro remojado. Así quieres quedar más bien. ¿Qué tal? ¿Quedó o no quedó? Es difícil el peinado. Está armando hoyos. No, está armando los hoyos ese peinado. Está armando hoyos. Ay, amor. Espero quede igual. ¿Cómo está quedando? Muy guapo. Así es. Hermoso. Mira qué carita. A ver. Mira, tú ábratelo. Primero es así. Como que está... Dame agua, dame agua. Fría. Échale, échale, échale. No es así, ¿no? Un tutorial. Como emo. Como emo rolle. Y luego vamos a abrir así como... El librito. Abres el libro. Como se abrieron los mares. Como Moisés abriendo los mares. Ahí está. Por ahí pasaron todos. Abriendo el libro. Ah, creo que... Ahí volvió. Ahí, ahí. Creo que ahí estoy. Fresco como lechuga. Les quiere ser. Haciendo de todo. Gracias, señores. Es lo peor. Es lo peor, dices. ¿Qué se parece? Sí, señor. Ok, llegamos con estas grabaciones. Unos momentos después. Terminamos con el autocine. Ya casi el último outfit de esta noche. Vamos por el último outfit. Acompáñenos. Vamos. Y ahorita ya les vamos a explicar cómo se pueden ganar uno de los outfits que vamos a usar. ¿Les gusta este? ¿Les gusta este? Esperen el tercero, por favor. Y elijan. Quédense al final. Vamos. Familia, en estos momentos nos tenemos que cambiar para el tercer y último outfit. Ya se va a acabar este video musical. Se está sintiendo el sentimiento. Mi amor. Nuestro último video musical juntos. Yo sé que en este punto del video todos deben de pensar que estamos bromeando. Porque con tanta payasada pareciera que estamos... Ya ni nos creen, ¿verdad? Pero esto es real. 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 100% real. Yo tengo estas flores para ti. Por ser el último video musical. Gracias, mi amor. ¿Qué probabilidad hay de que te comas una flor de esas flores? ¿Qué? Una entera. Amor, por lo menos los pétalos. O sea, las masticas. Pues las masticas los pétalos. ¿Recuerdas que ya hice uno de estos? Sí. Hace mucho. Hace mucho. ¿Cuánto fue eso? Pues fue uno de nuestros primeros videos en mi canal. Imágenes aquí. Que se vea. Que se vea la cámara. Luego dicen que hicimos corte y no se pasó nada. Ey, ey, ey. Ahí pueden pensar que esto lo tiraste. A ver, abre la boca para que lo vean. Qué locura. Para que no te olvides de sus viejos tiempos. A ver, pues qué probabilidad hay. Una, dos, tres. Dos. Dos. Solo lo mastico y lo explico. Imagínate que es un bombón. Un bombón suculento. Sí, un bombón sabroso. Velo con ojos de amor, acaricio. Ay, no. Ve. Chalo. Pero toda. Ay, no. Es que es mucha. Una, dos, tres. Mastica, mastica, mastica. Mastica, porque hacemos esto. Es nuestra esencia. Esto es Jukilop. Un par de estúpidos. Creando contenido en internet. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, quiero ver cómo quedó. Ay, mira. Gracias, mi rey. Te amo mucho. Mastica. Mi Justin. Asqueroso, de verdad. Guau. A ver, esto no te puede quedar así. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué probabilidad hay de que te eches esta botella de agua encima? O sea, no la botella, el agua. Mejor, ¿qué probabilidad hay de que te haga un hijo nuevo? Pero te toca a ti. ¿Por eso? Yo voy a cumplir. No, yo voy a cumplir eso. ¿Por qué? Porque yo lo hago. ¿Pero quién siembra la primera semilla? Dermitaño. No, pero yo lo hago, yo lo creo. Ah, pero yo tengo que... Depositar la semilla. Del crecimiento. ¿Cómo crece un árbol? Con una semilla. Sí, pero tú solo pones una semilla. Pero yo lo creo. Sí, pero sin mi semilla no pudieras crearlo. Sí, 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 sí. Mejor di. O no, mujeres, a ver. Abrimos debate aquí. A ver. ¿Quién comienza con la creación de un hijo? Yo no digo quién comienza, yo digo quién lo crea. Yo lo creo. Pero yo inicio. Bueno, entonces di inicio. Yo deposito ahí. Deposito ahí. Deposito ahí. No di creas. Deposito ahí él. No le haces tus ojitos, sus bracitos, sus nariz. Sí, 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 ya te oímos. ¿Qué? Una. Dos, tres. Uno. No. ¿Ese festejo qué? O sea, ¿qué significa ese festejo? Quiere ya que le... Quiere ya que le haga el tercero. Eso significa yo creo. Es de felicidad. O sea, el lindero va a ir. Así le hiciste. Así le hizo, así le hizo. ¿La vieron? Por favor, repitan ese clip. Ya, ya. ¿Qué onda lindero? ¿Nomás te faltas el así? Easy Flutter. Tienes toda la razón. O sea, es lo primero que se me viene a la mente y lo hice. Pero a ver, no quieras evadir tu boca. Bueno chicos, nos cambiamos para el último. Ándale, pues si no lo haces tú, lo hago yo. ¿Lo hago? Uno. Una, dos, tres. Está helada mi cielo. Temblaste. Repetición aquí. Bien, ya no hay que hacer esto, por favor. Adiós. Familia, ahora sí nos vamos a ir a cambiar. Así que sigan viendo. Familia, este es el tercer outfit. Es momento de que voten por su preferido. Recuerden que vamos a regalar dos outfits a dos de ustedes. ¿Qué te parece si le subimos? Ok. Cuatro outfits. Sí. Ustedes elijan el par número uno, el par número dos. O el par número tres, el cual es este. Veanlo. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Ahora chequen el mío. Miren el mío. Ojo aquí. Los accesorios no vienen incluidos. Los accesorios no son nuestros lentes preferidos. Pero es momento de votar. Voten, voten. El número uno, el número dos o el número tres. ¿Cuál les gusta más? Y ahorita les vamos a decir cómo se lo pueden ganar. Ya les subimos. No solo dos personas van a ganar, cuatro personas van a ganar. Wow, increíble. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno, en estos momentos vámonos al set porque tenemos que grabar. Son las tres cincuenta y ocho. ¿Qué? Casi cuatro de la madrugada. Hace sueño, la verdad. Así que vamos ya para terminar este último video. Sigan viendo, familia. Llegamos. Última locación. Últimas escenas de nuestro último video musical. Todo lo último, ahora sí. Vamos. 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 Venga, venga, venga. Súper rock. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, afuera. Duas, venga. ¡Bien, bien, bien! Corta cámara, buenísimo, otra toma, vamos con 50 papi, ya estamos por terminar, ya casi terminamos, ya no falta nada, creo que este es el único video que digo, no quiero que termine, no quiero que termine porque es el último, espero que les guste mucho el resultado final de este video oficial, hay muchas cosas que no están grabadas en el detrás de cámaras para que ustedes las vean en el video oficial, así que vayan a verlo completito, disfrútenlo, escuchen la canción, no se ha cuidado de ningún detalle, escuchen la canción. La letra está muy bonita. Les tenemos un reto, pónganse audífonos y escuchen la canción de principio a fin, con audífonos. Y solamente piensen en la letra, en todos los sonidos que tiene, la bachatita, el trapcito, les va a encantar de estar. Y bueno, vamos a terminar este video, les vamos a decir cómo se pueden ganar los outfits, así que sigan viendo. Listo señores, oficialmente Issa Rock. ¡Gracias! ¡Terminamos! Cinco de la madrugada. Mi amor, ya no más. Ya no más vamos a grabar juntos, se acabó. Se cerró un ciclo. Sí, se cerró un ciclo, para siempre. Familia, ahora sí, ha llegado el momento de decirles cómo se pueden ganar nuestros outfits. ¡Ojo aquí! ¡Ojo, ojo, ojo! No importa de qué parte del mundo seas, te lo vamos a hacer llegar hasta tu casita. Esto es internacional. ¡Internacional! La paquetería llega a cualquier parte del mundo. Y bueno, el primer paso para ganarte uno de nuestros outfits es seguirnos en nuestras cuentas de Spotify. Busca en Spotify Kim Loaiza, sígueme, y también busca en Spotify JD Pantoja y síguelo. Y el segundo paso, y muy importante, es hacer una playlist en Spotify y agregar la canción Luna. Y las cuatro personas que más escuchen la canción de Luna en su playlist personal, o sea, la que vas a hacer, va a ganar uno de los cuatro. Va a haber cuatro ganadores. Tienen un mes, el 10 de abril termina este concurso. Esta dinámica es solo para fans fieles, sabemos que sería un bonito detalle que ustedes tuvieran un outfit de nosotros y más un outfit que salió en un video musical tan importante para nosotros. Oiga, antes de que se me olvide, es muy importante que a la playlist le pongan como nombre el arroba de su Instagram o de su Twitter. Porque es la manera en la que nosotros vamos a poder comunicarnos con ustedes, lo vamos a poder buscar. Chequen esto, les voy a dar un ejemplo. A ver, a ver, a ver. Vean, si yo me meto aquí a las playlists que más escucharon mi última canción, yo puedo ver los nombres de las playlists. Y como pueden darse cuenta aquí, dice bot-mariana- es una fan de Twitter. Por acá. Y está dentro de las primeras. Acá hay más, miren. Y ahí a un ladito del arroba dice el número de reproducciones que hicieron desde su playlist personal. Aquí no hay truco, no es como que ustedes pueden agarrar una captura de pantalla y editarla, no. Nosotros directamente desde nuestra cuenta de Spotify Artists podemos darnos cuenta quiénes son los que más escuchan nuestra música. Así que familia, de verdad, los amamos mucho. Estamos muy agradecidos con ustedes porque siempre nos han apoyado incondicionalmente. Esta es la primera vez que hacemos una dinámica de este tipo. Sí. Y es porque los amamos. Los amamos muchísimo. Sabemos que incluso ustedes lo pueden hacer sin ganar nada a cambio. Pero nosotros les queremos dar esto a cambio porque de verdad los amamos con todo el corazón. Y significan mucho nuestra vida, de verdad. Y va a ser un buen detalle también para nosotros saber que seguidores fieles de nosotros van a tener cosas que nosotros usamos en un video. Es un video especial, realmente especial. Y bueno familia, esto es todo por el video de hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, se van a aparecer aquí. También en las redes sociales de Juki Love van a aparecer aquí. Obvio los links de todas las redes sociales se los dejamos en la descripción de este video. Y bueno, Tim Juki, nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Les mandamos un beso. Chao. Bye. Los amamos. Chau.